¿Ve usted en este momento ante el Partido Socialista? Parece que de pronto, después de llevarlo dando tantos años en este país, se le ocurre lo del Estado Federal, que se le ocurre la cultura de la Constitución. Yo aparte de considerarlo un matrimonio de responsabilidad por parte del Partido Socialista y el señor Pueblo Policado, parece que es una fórmula para estar en el debate porque no tenemos otra cosa que decir, lo cual todavía me induce a pensar que la actuación es todavía mucho más irresponsable. Y de nuevo, este Partido del Partido Popular, reitero, yo entiendo que con el mes en medio de los españoles vamos a defender nuestra transición democrática, que fue IJAPEA, vamos a proteger nuestro modelo constitucional, que fue IJAPEA, y vamos a defender el modelo del Estado de las autonomías que considera nuestra Constitución, que por cierto atribuye a las comunidades autónomas muchas más competencias que muchos Estados federales, a los Estados federales. Eso también hay que recordarlo porque, bueno, lo sabré muy bien lo que quiero decir, es que el Partido Popular va a partir del Partido Socialista cuando habla de Estado Federal. ¿Qué es lo que quieren decir? De su modo, si lo que quieren es romper con la transición, romper con la Constitución y es un modelo completamente diferente, el Partido Popular va a estar en frente de esta Constitución.